La presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, entregó a la Policía Turística seis torres de vigilancia móviles, así como a 20 bicicletas y equipo de seguridad, donados estos últimos por la iniciativa privada, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio y atención que se brinda a los solidarenses y turistas que están arribando a este polo vacacional. El equipamiento consta de seis torres de vigilancia móviles con un valor de 82.360 pesos, adquiridos con recursos fiscales, además de bicicletas, cascos de protección y lámparas LED. Cristina Torres anunció también que hoy le depositaron a los policías el estímulo del programa Fortalecimiento para la Seguridad, Fortasec. Comentó que este beneficio parte de 4.000 pesos o más, de acuerdo al rango de cada policía y tras cumplir con los exámenes y por el desempeño de la labor. Y lo que causó más gusto a la tropa fue que por primera vez se entregaron en efectivo los recursos a los policías y no se les condicionó, como en administraciones pasadas, en que les entregaban a la tropa vales con su dinero para que compraran en tal o cual papelería, materiales para construcción o en supermercados. En este evento estuvo presente el capitán de fragata de la región naval, Julio César Rosado Sosa, el director general de Seguridad Pública y Tránsito, Juan Martín Rodríguez Olvera, el director de la Policía Turística, Pedro Arturo del Ángel, entre otros funcionarios más. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.